Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua bendita, esta Nicaragua de fraternidad, hermandad solidaria, nuestra Nicaragua cristiana, nuestra Nicaragua que va adelante resguardando como máximo tesoro la paz y el derecho que tenemos todos a vivir con bienestar. Esta tarde de Viernes Santo queremos saludar a toda la familia en esta Nicaragua, también de todos. Saludarlos, sabemos que es un día especial, un día en el que muchos de nosotros vamos a las playas, vamos a los lugares de recreación, lugares turísticos, pero también tenemos presente nuestra cultura cristiana, nuestra condición de creyentes, de devotos, de fe. En Viernes Santo sabemos que el Salvador, el Redentor de la humanidad, del mundo, dio la vida por nosotros. En Viernes Santo sabemos que, según aprendimos en nuestros hogares, en nuestras familias, a las 3 de la tarde, Jesucristo, el príncipe de la paz y el bien, del amor, el magnífico profeta, el revolucionario, que nos inspira y nos enseña a amarnos unos a otros, que nos expiró y nos redimió a todos, Redentor. Y sabemos que vivimos este día con la esperanza de la resurrección. Eso es lo hermoso. De esa cultura nuestra, cristiana, fraternal, familiar, de valores, solidaria a nuestra cultura, sabemos que los Viernes Santos celebramos, conmemoramos, aunque estemos en otro momento de la vida de este mundo, sabemos que celebramos que Cristo Jesús dio la vida por nosotros para redimirnos y que como creyentes sabemos que la resurrección es posible y uno puede leer ese mensaje de vida y esperanza de muchas formas, pero sobre todo saber que resurgir de la ceniza, renacer, volver a la vida es posible y a la vida buena. Y no solo es posible, sino imprescindible. Celebramos la resurrección de Cristo y queremos con Él y en Él resucitar para vivir con amor verdadero, para vivir con reconciliación verdadera, para vivir pregonando concordia y no sembrando discordia, para vivir resguardando lo que todos sabemos que es indispensable para la vida, que es la paz. Y vivir el amor es resguardar la paz. Vivir esa resurrección cada vez que nos celebramos como familia humana es resguardar la paz, porque sabemos que en la paz está la vida, está la esperanza, y están los caminos de victorias del Señor Jesús, que el sol, porque Él es el sol que nos ilumina y que nunca declina, nos ha dejado para recorrerlos con triunfos del buen corazón, en triunfos de la buena esperanza, y sabiendo que siempre más allá debemos ir, como hermanos, como familia, como comunidad, comunidad cristiana, comunidad humana, comunidad de vida y esperanza, es esa comunidad que cantamos todos los días en nuestros corazones y todos los días desde nuestras enseñanzas, nuestra cultura, todo lo que sabemos que somos, porque así crecimos, así aprendimos, creemos en ese Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, que da la vida por nosotros y que nos enseña a ser, de ser, vida y esperanza, a ser buenos hijos suyos, hijos de Dios. Jesucristo se vuelve al Padre y le dice, ¿por qué me has abandonado? yo entiendo esa frase que muchos dicen que no se reveló, precisamente como la enseñanza del sacrificio que regenera, del sacrificio que nos hace renacer, de la vida que se entrega por los demás, en amor al prójimo. No, no reclama al Padre por haberle abandonado, él se voltea al Padre y le dice, ¿cuánto nos falta aprender? Y somos capaces, eso sí, de dar la vida por los demás y esa es la principal enseñanza de estos días, amar al prójimo como a nosotros mismos y dar la vida para ser mejores, entregar la vida tratando de ser mejores cada día. Este Viernes Santo es nuestro abrazo fraternal, solidario, familiar y comunitario a todo nuestro pueblo, nuestra Nicaragua bendita y aquí estamos, aquí estamos pendientes de cada paso, cada acción, cada movimiento de las familias para asegurar la tranquilidad y el disfrute que merecemos, la tranquilidad en las reflexiones también, las familias que acuden a los templos, a las iglesias y que celebran desde lo que somos y aprendimos nuestras creencias religiosas, la vida, qué debemos hacer mejor cada día, con amor y esperanza. Hoy el Instituto Nicaragüense de Energía está comunicando, esta tarde está emitiendo el comunicado que deja claro que de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, hay ajustes en el mercado internacional, pero en nuestra Nicaragua no serán aplicados esos ajustes, se mantienen los precios locales, nacionales, de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses, son incrementos que asume nuestro gobierno para mantener la calidad de vida para las familias trabajadoras de esta Nicaragua cristiana, socialista, familiar, comunitaria y solidaria. vamos adelante compañeros, compañeras, queridas familias nicaragüenses en paz, dicha y bienestar y vamos adelante trabajando, disfrutando y prosperando en victorias de la concordia y del amor, el amor que todo puede y el amor que todo venció. Un gran abrazo compañeros, compañeras, nuestro comandante Daniel envía a cada uno, a cada hogar, a cada familia, donde estemos, el mensaje del presidente de la república que desea a todos y a todas el mejor fin de semana de resurrección, de renacimiento y de vida esplendorosa como merecemos. Abrazo grande. era un gran abrazo en defenderme barez ay de be ey bueno en遊